Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Hoy día vamos a seguir la segunda temporada de Don Diablo. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado, ten cuidado, yo lo digo por sí. Así es, vamos a seguir con la historia de Lucifer, así que comencemos. Así es, ¿en dónde nos quedamos? ¿Quién escapó? Mamá. Ah, ¿en qué se escapa su mamá? Pues le cuenta a su psiquiatra por qué su mamá se volvió malévola. Vivían en el cielo, la mamá era buena, pero el papá trabajaba mucho con eso de la humanidad. Y ella se volvió fría y distante. Él está enojadísimo con su mamá, porque cuando lo echaron del infierno, ella no hizo nada. Y cuando la echaron a ella, él tampoco hizo nada. Y encima a ella sí la encerraron. Uy sí, muy vengativo, ¿verdad? Chloe todavía no entiende por qué las balas no le hicieron daño a Lucifer. Cuando lo atacaron en la primera temporada, ¿se acuerdan? Esta como que no se quiere dar cuenta que él es el diablo, ¿verdad? Y Dan, el ex esposo de Chloe, después de ir a la cárcel, lo degradaron a asistente. Después de ser un corrupto, le devuelven su trabajo. Privilegios. También está Ella, que es nueva en el equipo y es demasiado graciosa. Mientras Lucy y el ángel este siguen buscando a su mamá, ella va a aparecer. Justo cuando Lucy nos estaba dando un concierto. Ay, pero qué pesada. Yo quería que se toque otra. La cosa es que ella se puede meter en los cuerpos que estaban recién muertos. O sea, tibiecitos nada más, no fríos. Pero esta mujer, o sea, la verdadera, sí que la mataron. Y pues hay que investigar el crimen y quién lo hizo. Y para eso está Chloe. O sea, están investigando un asesinato donde el muerto ya está vivo nuevamente. ¿Cómo se sentirá el asesino? Porque él ya lo vio muerto, ¿no? Resulta que esta mujer se llama Charlotte y también comercializa drogas. Al final encontraron al asesino y ya. Por otro lado, triste, pues Amenadiel empezó a perder sus poderes. Eso te pasa por andar con demonios. ¿Qué cree? ¿Que Dios no te ve? Lucifer manda a su mamá a vivir la vida de Charlotte si no quiere que la devuelva al infierno. Pues hizo un trato con su papá, que tenía que volverla al infierno. Eso a cambio de la vida de Chloe. Pero él todavía lo está pensando. Y bueno, Charlotte se da cuenta en un asalto que tiene sus poderes. Pero también llega otro hermano de Lucifer a fastidiar a la tierra. Estos ángeles como que están de vacaciones, ¿no? Porque todos vienen juntos. Y hace que Chloe tenga un accidente. Este hermano es Uriel, que odia a Lucifer porque siempre fue el favorito. Y pues quiere llevar a su mamá con su papá. ¿Es eso o mata a Chloe? Pero ellos tienen una pelea y pues Lucifer mata a Uriel. Pero esta vez Lucifer está sintiendo culpa. Porque es la primera vez que mata. O sea, él siempre torturaba, nunca mataba. ¿Se pueden matar entre ángeles? Me queda la duda. Entonces su psiquiatra ya está harta de toda esa escena de Lucifer, del infierno, de Dios. Ya, ella como cree que es mentira, le dice que ya pare con ese juego. Y pues para que ella se convenza, él se muestra tal y como es. Hasta yo me asusté cuando editaba este video. Y la pobre psiquiatra queda petrificada y muy asustada. En esta temporada nos enteramos que el alcaide de la prisión mató al papá de Chloe. Por fin Lucifer hace las paces con su psiquiatra. Dan se acuesta con la mamá de Lucifer. Y él queda todo enamorado. Además, Charlotte intenta matar a Chloe. Pero Menadiel la detiene. La empieza a odiar porque siente que Lucifer se quiere quedar en la tierra solo por ella. Por eso también se hace abogada el alcaide. Para fastidiar a Lucifer y a Chloe. Gana el juicio, entonces el alcaide queda libre. Pero logra que la relación de Chloe y Lucifer se haga más fuerte. O sea, le salió mal el plan. Donde nos enteramos que Chloe es hija de una pareja que Dios ayudó para que puedan tener hijos. Por eso es que ella tiene una conexión con Lucifer así de fuerte. Porque Dios la puso en el camino. Entonces todo fue a propósito. A todo esto, Dan y Mace hacen que los rusos maten al alcaide. Luego la cosa se pone interesante cuando persiguen un caso de un extraño veneno que mata en horas. Y pues atrapan al culpable. Pero Chloe también está infectada. O envenenada, ¿no? ¡La re! Lucifer se entera que Dios puso a Chloe en su camino y se da cuenta que nada fue real. Aunque eso no le impide querer salvar a Chloe del veneno. Chloe está peor y no pueden encontrar el antídoto. Porque el creador pues se mató. Entonces Lucifer tiene que ir a verlo en el infierno. Pero si él se va al infierno puede quedar atrapado. Así que elaboran un plan, primero lo matan, luego le va a preguntar por la fórmula y lo reviven. ¿Qué podría salir mal? Pues él en el infierno consigue la fórmula. Pero se queda atrapado en la culpa de matar a Uriel. Entonces su mamá va a rescatarlo. Por suerte pueden revivir a Lucifer y a su mamá. Y obviamente salvan a la detective. No se podía morir en la protagonista. Luego Lucifer no se olvida de lo que pasó con su papá, Chloe, la hija y todo eso. Así que se va de la ciudad. Pero ya regresa con esposa y todo. Sí, se casó en Las Vegas. Pero calma, que así como llegó la esposa, así de rápido se fue. Mientras su mamá es tan poderosa que el cuerpo humano ya no le está soportando. Y anda destellándose por todos lados. Ya no le queda mucho tiempo. Tiene que volver al cielo como sea. Entonces la mujer está como loca. Porque Amenadiel y Lucifer tienen una pieza que es para volver al cielo. Pero no sabe cuál es el plan de Lucifer. Así que vaya a atacar a Linda porque ella no le quiso decir nada. Pobre psiquiatra. Mace encuentra a Linda y Amenadiel para el tiempo para que Mace pueda llevarla al hospital. Al final Lucifer regresa a su mamá al infierno. Por mala onda, sí. A mí me parece que esta escena es la más triste. Después la que queda tirada ahí en la arena es la verdadera Charlotte. Quien no reconoce a ninguno de ellos. Cuando el tiempo vuelve en sí, Linda se salva. Pero Lucifer aparece en un desierto y tiene nuevamente sus alas. ¿Qué? Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete al botón rojo que está ahí abajo. Así no serás parte del club de los sapos. No se olviden que tengo un video anterior acerca de la primera temporada de Lucifer. Y también voy a hacer la tercera o la cuarta porque ya se viene la nueva. Este creo 21 de agosto. Está aquí rapidito nomás. Voy a estar muy atenta. Igual vayan a ver la primera que está por aquí. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Fabri Martins. Hola Tefa, ¿me saludas en tu próximo video? Hola. Otro saludo para Karen Díez Canseco. Hola Teodoro, ¿me saludas en un video tuyo? ¿Please? Claro que sí, Karen. Un saludo para fans de Private Crew. Hola, ¿sabes? Hoy me suscribí a tu canal y vieras que me gustó tu contenido. Y además esto es muy interesante. Te quiero. Gracias por subir videos súper hermosos. Gracias por seguirme también en otro canal. Un saludo para Ian. Yo. Haston. Yo Haston. Ian. Hola Ian. Me encantó el video, Tefa. Sigue así. Adelante en YouTube. Tus videos no paran de estar estupendos. Quiero que me saludes en tu próximo video. Sí. Un saludo muy grande. Y sorry por no pronunciar también tu apellido. Otro saludo para Isana Rubia. Hola Tefa, me mandas un saludo. Te veo desde Brasil y me encantan tus videos. Gracias Isana. ¿Cómo se dice gracias en portugués, abuelo? Mucho obrigado. ¿Multo obrigado? Pero mejor no. ¿Mejor no? Y por último un saludo para Juan Loaiza. Hola Tefa, me saludas cuando hagas tu video cerca de la próxima temporada de Lucifer. Sí, por supuesto, aquí está. Así que ya me imagino que ya lo vieron. No, está bravazo. Es que esta serie de verdad a mí me gusta muchísimo. Hemos cambiado de escenografía, se dan cuenta, gracias a mi abuela que me ha hecho... Te estoy agradeciendo, abuelo, porque me has hecho cambiarla. No quiere. No se olviden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok, así que pueden ir a seguirme. Y también en mi otro canal acerca de las polémicas y los chismes. Están interesantes, así que vayan a seguirme también. Todo eso lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción. Como yo será, hasta un próximo video. Les mando un besito. Chao.